Hola, en este video estaremos haciendo el no elijas, el pollito incorrecto, para hacer slime. Como ya se acerca Pascua, estuvimos guardando los huevos de la comida y los convertimos en pollitos. Nuestra mamá nos ayudó a llenarlos y a decorarlos y miren, quedan súper bonitos. Sí, están muy bonitos y todos estos pollitos tienen ingredientes para hacer slime, pero no sabemos en cuáles hay ingredientes. Esta vez vamos a escoger 5 huevitos cada uno. Para tratar de hacer slime. Ajá, al que le salga el slime mejor va a ganar. O el que logre hacer slime, porque últimamente hemos tenido muy mala suerte. De que a uno le toque todo el activador y a otro todo el pegamento. ¿Quién creen que va a ganar esta vez, Bruno o yo? Escriban en los comentarios que más ideas se les ocurren con la temática de Pascua. Sí, pudimos hacer a lo mejor decorando huevitos de Pascua o a lo mejor también podrían hacer uno elijas el regalo de Pascua incorrecto. Sí, dejen en los comentarios qué se les ocurre. O qué idea les gusta más. Bueno, vamos a comenzar. ¿Piedro, papel o tijera? Sí. ¿Piedro, papel o tijera? Te gané. También Bruno ganó. Ahora yo voy a tomar este. Ah, el rojito. Un mapache. Parecen apachitos. Sí, parecen apachos. Les faltan las patitas. Ok, Bruno va a echar su primer ingrediente. Tienes que quebrarlo como los huevos. Vamos a abrir mi primer ingrediente. Vamos a ver qué hay. A ver, quebralo como los huevitos de verdad. ¿Cómo se quebran así? ¿Quieres que lo quebran así? Bruno en su vida ha preparado un huevo. Espérenme. Es que me da miedo que... Bruno claramente no sabe cómo se quebran los huevos. Quiero que todos vean cómo Bruno no sabe cocinar. Denle muchos likes a este video si quieren que en su canal haga un video de intentando cocinar algo. Va a ser muy divertido. Qué delicioso. Si llegamos a 20.000 likes, Bruno va a cocinar un pastel en su canal. Va a ser divertido. Súper divertidísimo. ¿Ya vieron todas las basuritas que le fueron? Nosotros criticaron a Eli. Además, como está pintado y tiene pegamento, no es resistente. Ahorita que repartes los tuyos, quiero ver que tú también lo haces. Bueno, 20.000 likes y Bruno va a cocinar un pastel en su canal. Ah, claro. Y se va a comer el pastel que tenía cáscaras de huevo. Ya, listo. Ahora es tu turno. Bueno, yo voy por mi primer ingrediente. Voy a agarrar este. Este de hasta el frente. Este tiene como que la cresta muy grande. Son casi gallitos todos. Oigan, ¿ustedes alguna vez han tenido pollitos? Nosotros sí hemos tenido, pero... Se nos mueren. Se mueren. Sí, es muy común que esos pollitos que venden como en los mercados. No viven mucho tiempo. Vamos a echarle mi primer ingrediente. Se siente como que tiene bolitas adentro. Ah, pues a tuya sí va a estar fácil de romper, porque no tiene pegamento. Ahí. Muy buena, ¿eh? Bueno, es que me emocioné. Le di demasiado fuerte, pero no se me fueron cáscaras. Sí, ya te fue la mitad de una cáscara. ¿Cómo no? Ay, pero está más fácil de quitar la mitad que todo eso. Bueno, ahorita van a ver quién quebra mejor huevos. Al final ustedes tienen que decidir quién creen que sabe cocinar mejor, basándose en cómo quebramos los huevos. Ahora es mi turno de elegir ingrediente. Ahora yo voy a elegir este. Naranjita. Está bonito, miren. Sí, tiene su tocado de ladito. Y así. Vamos a ver qué contiene. Sí. Este será mi siguiente ingrediente. Vamos a ver qué contiene. Tan, 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 tan. Creo que también tiene pegamento, porque los que... ¿Otro pegamento? Sí. Sí. Se quebran bien raro porque tienen como que la telita del huevo. Sí. ¡Pegamento amarillo! Como un pollito amarillito en la palma de mi mano. En la palma de tu mano. Ay. Cuando quiere comer, viejitos. No te ha salido activador y a mí no me ha salido pégame. Eli, déjame. Ya fue. Esperen, no dejen que Bruno cantara su canción. Si te dejo cantarla, YouTube nos va a borrar el video, Bruno. Pero busquen la canción del pollito amarillito. Está padre. Se la recomiendo. Queda con la situación. Queda con esta situación. Ahora es tu turno. Bueno, ahora yo voy a agarrar este. Tiene su pelito verde, miren. Oh, qué bonito. Ahí se les pegó. Ups. Ups. Ahora vamos a quebrar el pollito favorito de mi mamá. Este le gustó mucho, no sé por qué. Y bueno, lo va a ver ahorita cómo lo quebramos. Ay, no, también se siente vacío. Creo que ya vi qué tiene. Y qué bueno que alejé mi... Es de Amartina, no puede ser, no había salido ni un solo ingrediente para hacer slime. Le voy ganando a Eli. Sí, lo va ganando, ay no. Otra vez voy a perder. Ahora es mi turno de escoger, voy a tomar este rojo. Está bonito. Tiene la cresta como su mamá, miren la gallina. Están igualitos. Vamos a ver si tiene algún ingrediente para hacer slime. Miren, ese será el siguiente huevito que voy a abrir. Vamos a ver qué contiene. Ojalá no te salga activador. Creo que es pegamento porque también es un te duro. No, pues tú agarraste todos los pegamentos. Ya, ¿cómo voy a hacer slime? Sí, es pegamento, sí, es pegamento en gel. ¿Pegamento en gel? ¿Se secó? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vean esto. ¿Se secó? ¿Se secó? No. Pues voy a tener que... Es slime. ¡Ya es slime! Es slime. No, no creo que sea slime. ¡Qué raro! Yo ya tengo slime sin activador. Es slime. Sí, ese otro tiene slime, sí, ya. Nos confirma que sí es slime. Pues ya, yo ya tengo un slime. Dos pegamentos y un slime. Muy bien, lo hiciste de sacar. Sí, estuvo súper complicado de sacar y miren, ya se le quedó un montón de cáscaras. Pues ya es tu turno. Sí, mientras Bruno termina de limpiarse, yo voy a escoger mi siguiente ingrediente. Ahora yo voy a agarrar otro con la crestita roja. Me gustaban estos que tienen la plumita roja. Se ven muy lindos. Sí, están súper bonitos. Vamos a echarle este pollito. Ay, no. Sí, se siente como que también está vacío. Creo que alguien ya no hizo nada. No, sí es pegamento. Ah, pero nomás es un pegamento. Bueno, ya con un activador. Yo ya tengo slime hecho, o sea, no de tu brillar o un paso adelante. Y es un poquito pegamento, no es justo, a ti te salió un montón de nada. Te salvé de que te salían todos los pegamentos. Me van a salir todos los activadores ahora. Y las diamantinas. Todas las diamantinas me salieron a mí. Bueno, ya, tu turno. Ahora es mi turno de elegir, voy a tomar este. Este casi no tiene pelo. Se siente muy este ligerito. A lo mejor está vacío. Espero que no. Este será mi siguiente ingrediente. Vamos a ver qué contiene. Creo que es activador. A ver, échale. Aquí se animó mi platito por si me cae. Sí, es activador. Bruno que abre los huevos de una manera bien rara. Es detergente. Es activador, ya tengo un activador. Ay, no. Y a mí nada más me salió un pegamento y ni un solo activador. Creo que otra vez perdí. Yo siempre gano. Bruno siempre hace trampa. Claro que no. Y es tu turno. Y bueno, voy a elegir mi cuarto ingrediente. Voy a agarrar este. Este tiene su pelito amarillito. Con su pollito amarillito. Ya. Este es mi penúltimo ingrediente. Ojalá me salga activador o pegamento. Vamos a ver. Ay, se siente como líquido. Creo que es activador. Ya estás boteando. Ay, me estás picando. Sí, era activador. Era activador. Bueno, ya tienes slime. Ay, necesito otro pegamento. Porque es demasiado activador para el pegamento que tengo. Pues a ver qué pasa. Tu turno. Ahora voy a tomar mi último ingrediente. Voy a tomar este. Vamos a ver qué contiene. Espero que me ayude. Este será mi último ingrediente. Vamos a ver qué contiene. Según yo, aquí también voy a tener activador. No creo. ¿Qué decía? Sí, le salió otro activador. No. Ya, yo ya te gané. Pero tiene un montón de cascaritas. Mira, yo se lo hice bien. Sí, salpico un poquito afuera. Yo casi no salpiqué. Bueno, no es para... No es tanto. Mi slime va a quedar todo verde. Ahora es tu... Oye. Escoge tu último ingrediente. Y yo voy a agarrar el último huevo que queda. Este. A ver qué me sale. Pues esto es lo último que quedaba. Espero sea un pegamento. Ay, no. No es pegamento. A mí me salieron todas las decoraciones. Te salió el picle. Ay, no. Sí, pues los pollitos comen eso. Pues sí. No te crean, no. Bueno, ¿ustedes saben qué comen los pollitos? Si saben qué comen los pollitos, les comento en los comentarios. Según yo, los cotorritos son los únicos que comen al piste. Bueno, es momento de mezclar. Sí, ya vamos a mezclar todo nuestro cochinero. Y pues vamos a mezclarlo sin cucharita. Ay, yo tengo un poquito de pegamento. Yo tengo un montón de pegamento y de activador. Voy a tener el frame súper grande. Vean esto. Y está bien duro. Es que me salieron todas las decoraciones. Tú se me hace que hiciste trampa. Sí. Sí, yo siempre hago trampa, como tú dices. Me quedó como una masita. Yo perdí. Y yo gané. Y es un slime bonito hasta eso. Miren, este fue el resultado. Es como una masita. Y este fue mi resultado. Todavía no termina. ¿Ahora de reparar el mío? Pues sí, ¿no? Bueno, ya perdí oficialmente, pero lo voy a reparar. Y pues creo que conmigo no ocupa reparación. O bueno, eso pienso. Y pues le voy a echar pegamento transparente para no arruinar el color de la diamantina. Mi slime hubiera quedado bonito si no me hubiera salido el piste. Porque es como verde con amarillo, neón. Y hasta el pegamento que me salió estaba bien, pero no. Lery tiene mala suerte. Sí, me tocó mala suerte. Y yo estoy intentando quitar los pedacitos de casca. Se ve bien raro el slime. Sí, está súper extraño. Es como verde con el piste. Con amarillo. Con un poquito amarillo. Y está bien duro. Me salió un poquito activador. O sea, nada más me salió un huevo. Y vean lo duro que está. Le he hecho pegamento y esto no se arregla. Mi slime también está medio duro, pero pues. Es que también le salían muchos activadores. Con un activador bastaba. Sí. A Bruno le salieron dos activadores y a mí uno. Y dos pegamentos. Nada más salieron dos. No, salieron tres, ¿no? Acuérdate que uno era un slime. Ay, sí, es cierto. Y mi slime está lleno de cascaritas. Dato curioso. Yo no puedo arreglar esto. Estaba demasiado concentrado ese activador. Ni con dos pegamentos se abría. Nada, quedó bien. No, no, ni con dos pegamentos. Ni aunque me hubieran salido yo creo que todos los pegamentos. No, 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 no. Y ya le echaste un montón de pegamento. Ya le eché como medio litro de pegamento y todavía. Sí. Bueno, creo que ahora sí ya. Y pues después de mucho pegamento sí pude reparar mi slime. Sí, le quedó súper gigante la slime a Ellie. Se quedó muy grande. Y lo curioso es que nos quedó el mismo color verde. Sí, miren. Está como el mismo colorcito. El mío es como amarillo con verde. De Ellie es puro verde casi, casi. Sí, y amarillo ya ni se nota. Nada más es verde con alpiste. Ajá. ¿Cuál slime les gustó más? Sí, déjenlo en los comentarios. El que es para pollitos o el de Bruno, que es todo así con brillitos. A ver, ¿te presto el mío? Ajá, tengo el mío. Ay, el de Bruno sí queda un poquito duro. Sí, está un poquito duro porque sí me salieron muchos activadores. El de Ellie se rompe muy fácil. El mío le eché mucho pegamento y aún así está bien duro. No entiendo por qué. O sea, sí está estirable, pero si lo estiras muy rápido, o sea, entonces las veces se quebran muy fácil. Miren, el de Bruno tiene pedacitos de huevo. Bueno, ya saben, si llegamos a 20.000 likes, Bruno va a cocinar un pastel en su canal. Lo intentaré. Va a ser muy divertido ver cómo Bruno cocina. Claro, claro. Yo no le voy a ayudar, lo vamos a dejar solito. Se me va a quemar el pastel si no me ayudan. O bueno, algo de microondas. Sí, algo más fácil. Una marucha, no así. Claro. Un sándwich. Ajá, sí, eso. Ese tipo de cosas sí me salen bien. O palomitas también. Ah, también palomitas. Unas crepas, no sé. Dejen sugerencias de cosas que Bruno podría cocinar por primera vez en su canal. ¿Nunca ha cocinado nada así muy importante? Más que maruchans. Pura maruchan y así. Y palomitas. Bueno, eso fue todo por hoy, amiguitos. Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho y les voy a dejar un link al canal de Bruno en la descripción para que vayan a seguirlo. Sí, suscríbanse también a mi canal si les gustan los videos. Hasta la próxima. Adiós.